Niñas desde los 6 hasta los 10 años, son parte de la categoría más pequeña que tiene el fútbol femenino del Municipal Pérez Celedón. Una etapa que se vuelve fundamental para la enseñanza del balompié y tener jugadoras más completas en un futuro no muy lejano. Esta categoría se trata más que todo de enseñar a las niñas o irlas formando. Es algo más recreativo, pero también algo en la parte técnica y táctica de las niñas. Si bien para mí es la más importante porque van a ir pasando de categoría en categoría, entonces es necesario formar a las niñas. Son niñas con mucha capacidad, a algunas sí les cuesta, a otras no. Lo que se maneja dentro de las generaleñas es trabajar una idea en todas las etapas. El trabajo que se hace va más que todo, igual es una metodología que se trabaja en toda la categoría, es algo que es muy claro en lo que Verónica Coña quiere. Y se trabajan lo que son ejercicios globales, que es más que todo la parte real del juego. Y lo analítico, que es algo más repetitivo para que las niñas vayan captando la idea de lo que se quiere, cómo patear un balón, cómo moverse, cómo perfilar el cuerpo, entre otras cosas. Y es que cada vez son más mujeres las que se integran al fútbol en el Valle del General. Hay un interés, tal vez no es muy conocido, pero sí ha crecido el nivel de interés sobre el fútbol femenino. Y es sumamente importante, es algo que va dándole tanto al cantón, por decirlo así, una imagen fuera de Pérez. Porque aquí en Pérez sí hay mucho fútbol, pero no tan formal, que es lo que se está tratando de hacer, ya algo más formal. El trabajo serio e integral es parte de las claves que se impulsan en las guerreras del sur. Es como en la parte del trabajo, cómo irlas llevando o poniendo en el camino correcto, para que no sea algo tan informal. Se trata de tenerlas en disciplina, en enseñarles nuevas metodologías de juego, nuevas técnicas, y de no solo ir y mejenguear, por decirlo así, sino de prepararse para competencias y para que puedan darse a conocer fuera de Pérez Celedón. Según la entrenadora, siempre hay campo para esta división. Más es de llegarse a las oficinas del Pérez, inscribirse, eso sí, digamos, cada mes se paga una cuota de las niñas. Y no, es solamente eso, digamos, las puertas están abiertas para todas las niñas, todas las que quieran, desde los 6 años hasta los 10 años. Después de ahí, ya parte la categoría U13, que es de los 11 años en adelante. El torneo en esta división de fútbol comenzaría en agosto.